Bueno Luis, hoy una victoria que lo deja ahí cerquita del puntero, me imagino que con ilusión intacta. Sí, bueno, buenas noches, la verdad que sí, contento. Oye, tus colegas eran importantísimos hoy sumar para seguir prendidos ahí en lo que queremos nosotros. Así que yo creo que hicimos de principio a fin un gran partido más ya que se nos vinieron al último. Pero creo que hicimos un gran partido ordenadamente, el merecido triunfo. ¿Ya jugaron contra los mejores o todavía falta? No, yo creo que acá todos son difíciles, no hay que decir, jugamos uno mejor que el otro. Acá todos van a ser duros, nosotros trabajaremos la semana para los domingos poder salir victoriosos. En lo particular se te abre el arco hoy, ¿no? Sí, bueno, uno está tranquilo siempre, uno trabaja para eso. Mis compañeros también me ayudan, así que hoy gracias a Dios podemos volver al gol y que el equipo pueda ganar un partido importante. ¿A qué se lo dedicas Luis? Sí, mi familia, mi hija que hoy no pudieron venir porque estaban un poquito enfermas. Y mi señora siempre, mi familia siempre aquí está. Bueno, mis compañeros hoy estamos el día a día, somos una familia como digo siempre. Mira, todo lo que es esta gente, nos acompañan siempre. Todo lo que es policial, así que nada, feliz. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.